Bienvenidos al Espacio Yallah, un espacio informativo dedicado al conflicto del Sahara Occidental y a la lucha del pueblo saharaui en el que abordamos distintas temáticas siempre relacionadas con la actualidad y con el conflicto del Sahara Occidental. Esta vez vamos a hablar de un tema muy importante en este conflicto que es el tema de la solidaridad internacional y para hablar sobre este tema pues contamos con tres invitados del Movimiento Solidario y de distintas asociaciones. Tenemos con nosotros a Iñaki Calle de la Asociación Nujum de Sopela Vizcaya, también contamos con la presencia de Carlos Araco de la Asociación Salam de Baracaldo y también contamos con Miquel del Arco de la Asociación Río de Oro de Durán Galdea. Bienvenidos y queremos saber qué proyectos lleváis a cabo en los campamentos de refugiados saharauis. Sí, bueno, nuestra asociación surgió a raíz de un viaje de estudios que se realizó en el año 2004 a los campamentos y a raíz de la visita a los campamentos y de conocer la realidad, la triste y dura realidad que vive el pueblo saharaui refugiado en los campamentos de Tinduf, volvimos con la inquietud de hacer algo por el pueblo saharaui, algo que se tendría que materializar en una ayuda efectiva. Fue sumarnos a lo que era el movimiento ya solidario que llevaba a cabo diferentes programas de actuación, como Vacaciones en Paz, como la caravana que se organiza todos los años y también nuestra implicación nos llevaba a comprometernos algo más en aquel espacio en el que conocimos y en donde tuvimos contacto, primer contacto con esa terrible injusticia. Vimos que sería interesante bajar allí y ver qué necesidades había, en la Daira que habíamos aterrizado primeramente fue donde nos centramos y bueno, bajaron allí dos jóvenes a hacer un estudio de campo de cuáles eran las necesidades o cuáles eran cosas que verdaderamente a ellos les podría facilitar un poco más la vida aquella tan dura que llevan en los campamentos y vimos que un sector que estaba muy desatendido y que necesitaba verdaderamente de atención era el de las personas mayores, la tercera edad. El pueblo saharaui además, que es un pueblo con una cultura principalmente de transmisión oral, veíamos que los ancianos eran los receptores y los que tenían que ser el transmisor de su cultura a todas las nuevas generaciones y sin embargo en los campamentos, por la circunstancia en las que estaban viviendo y la dureza del propio terreno, pues se quedaban relegados muchas veces a estar dentro de las jaimas y dentro de las familias. Bueno, la idea en un principio era hacer un centro que además de dar asistencia médica y alimentaria a las personas mayores, pues fuese un lugar de encuentro para toda la comunidad un lugar en el que los jóvenes de la Daira pudieran encontrarse con las personas mayores en el que habría una convivencia, entonces para eso diseñamos un centro que tenía unas salas grandes unos espacios de encuentro muy grandes, aparte de tener un comedor y una sala para lo que sería un pequeño dispensario médico y bueno, en 2007 pusimos ya en marcha el proyecto y empezamos con la construcción del edificio, de las instalaciones y a partir de entonces pues todos los años se ha ido manteniendo el centro, se le ha equipado con diverso equipamiento y bueno, veíamos que era una necesidad que había que cubrir y a raíz de ello, pues en Dairas, Colindantes y otros ayuntamientos también de la zona, se han sumado a ese tipo de iniciativa y hay algún otro centro también de mismo funcionando. Sí, interesante porque ahí habéis conjugado muy bien lo que es el tema de la ayuda humanitaria, asistencia humanitaria y también el tema cultural, eso es muy importante tener esa perspectiva a la hora de, desde mi opinión, de llevar a cabo un proyecto de estas características. Ahora pasamos con la asociación Río de Oro Durán Galdea, con su representante Miquel del Arco y entonces queremos saber realmente qué proyectos también habéis llevado a cabo en los campamentos de refugiados saharauis. Nosotros actualmente estamos trabajando en cuatro proyectos, empezamos hace cinco años con uno, que era un campamento de acogida, un albergue, aquí en la localidad de Isurcha, que acogíamos a más o menos unos diez niños y niñas saharauis con diversidad funcional y pasaban allí el verano con nosotros en el albergue, con monitores que venían de todo el estado y monitores saharauis que les acompañaban. Ese lo seguimos haciendo, actualmente está desarrollándose y este año hemos asumido también vacaciones en paz y la caravana solidaria en el territorio de Durán Galdea y por último estamos poniendo en marcha otro proyecto que está en una primera fase, que es la introducción de la copa menstrual en los campamentos de refugiados, un método que puede sustituir a la compresa para las mujeres y creemos que puede traer muchos beneficios. Está en una primera fase y esperemos que llegue lejos. Vale, interesante realmente y sobre todo el tema del centro para niños discapacitados y demás. Creo que es una idea interesante porque hay muchas carencias en los campamentos y las posibilidades, digamos, que hay en los campamentos son bastante limitadas en ese sentido. Sí, es un colectivo que es más difícil que salgan familias, entendíamos, entonces para ellos sí que es importante que haya albergues que los puedan acoger para sacarles de ahí. Y proseguimos con nuestro tercer contertulio que es también de la asociación Salam de la localidad de Baracaldo, es Carlos Araco, bienvenido a este espacio Yallah y queremos saber realmente qué proyectos lleváis a cabo en los campamentos de refugiados. Bueno, nosotros en la actualidad trabajamos sobre todo el tema de vacaciones en paz, caravana y un proyecto desde el año 2008 que es ayuda en cuanto a manutención de la Casa de Enfermos de Tementafus, donde derivan a los enfermos saharauis que no pueden ser tratados en los campamentos. El extra radio de Árgel. Nuestra asociación nació en el año 96, como otras muchas después de una acogida, una primera acogida, y comenzó a trabajar desde un primer momento en el ámbito de salud y educación básicamente. Rehabilitación de colegios, hemos apoyado rehabilitación de hospitales, hemos tenido la Casa de Enfermos en la localidad de Baracaldo, que desgraciadamente hubo que cerrar el 7 por falta de financiación, y a raíz de eso decidimos que veíamos necesario trabajar, tras una petición del Ministerio de Salud saharaui, en la Casa de Árgel, ya que con la cantidad de dinero que podíamos disponer, aquí era imposible, pero allí se podía trabajar de una manera un poco digna, más o menos digna. En estos momentos, junto con Caravana y Vacaciones en Paz, es el proyecto más importante, y este año hemos firmado un acuerdo de colaboración, también con una asociación catalana que trabaja con nosotros, colabora con nosotros también gente de Castilla-La Mancha, han colaborado también gente de Madrid, han colaborado gente de Valencia, que por diferentes motivos han ido cayendo, porque son unas elecciones que al final se han visto muy recortados su presupuesto, y al final unas han desaparecido, otras se han dedicado a otras cosas, pero bueno, nosotros seguimos manteniéndonos en ese proyecto, que consideramos interesante, y luego si vamos a hablar un poquito sobre él, especificaré un poquito más si queréis. Sí, el aspecto de la sanidad es muy importante en los campamentos, y el apoyo en ese sentido a esa Casa de Enfermos, que yo también conozco, y también alguien me ha hablado de ella, es muy importante, porque allí llegan todos los enfermos desde los campamentos, y tienen una primera acogida en esa casa en Argelentamente Fus. Es donde más trabajamos últimamente, allí, luego tenemos algunas otras cosas más pequeñas, también en apoyo a la tercera edad, concretamente en la Huilaya de Ayun, y alguna otra cosilla por ahí, pero lo más fuerte son esos tres, Vacaciones en Par, la Caravana y la Casa de Enfermos de Entrementa Fus. Vamos a proseguir con nuestros contertulios, y concretamente con Iñaki Calle, de la Asociación Nuyum, de Sopela Vizcaya, y queremos saber realmente cuáles son los motivos que os han llevado a implicaros en este tema de la solidaridad. Bueno, como he explicado anteriormente, nuestra asociación nació a raíz de un viaje de estudios, eran jóvenes de 17 años los que viajaron a los campamentos, también algún carroza como yo, que no tenía 17 entonces, pero, y claro, el choque que sufrimos allí, el choque emocional, y el conocer de cerca la injusticia que hubiera en el pueblo saharaui, digamos que fue el detonante que motivó, digamos que esta rabia que trajimos de allí se pudiera traducir en un esfuerzo solidario que tendría algún resultado y algún beneficio para el pueblo saharaui, y dentro de nuestras humildes posibilidades, es mejorar de alguna manera la vida que se pueda llevar en los campamentos de refugiados. Y a partir de ahí, pues ha habido una sensibilidad que se ha traducido en proyectos y en solidaridad. Y prosiguiendo con esta misma pregunta, al hilo de las palabras, por supuesto, de Iñaki, vamos a seguir con Miquel del Arco, de la Asociación Río de Oro, Durán Galdea, y entonces queremos saber qué es también lo que os ha motivado a vosotros también para apoyar o para implicaros en el tema de la solidaridad con el pueblo saharaui. Nosotros conocimos un poco el conflicto saharaui o el tema saharaui hace como siete años. Participamos de voluntarios en una ONG italiana que también acogía a niños y niñas con diversidad funcional en un albergue. Entonces lo conocimos allí, lo vivimos allí. Al año siguiente repetimos como voluntarios y allí pues nos llegó. Nos llegó tanto la causa saharaui como conocer a este colectivo de niños y niñas. Y entonces el verano siguiente, o después de ese verano, nos pusimos manos a la obra para construir un albergue que creíamos muy necesario en nuestra localidad. Sí, digamos que el tema de la discapacidad en un campamento de refugiados para vosotros ha sido un motor fundamental para... Sí, sí, sí. O sea, ya las condiciones son duras allí para cualquier niño o niña. Yo creo que además con un agravante de esa diversidad funcional a veces se hace más complicado. Entonces el que salgan en el verano, que tengan acceso a la sanidad, etc. Es muy importante. Es una cosa básica. Bueno, prosiguiendo con nuestros contertulios, vamos a cerrar esta ronda de preguntas con nuestro invitado Carlos Araco, de la Asociación Salam de Baracaldo. Y entonces también le reiteramos la misma pregunta. ¿Por qué lo hacéis y qué es lo que os ha motivado a implicaros en el tema de la solidaridad con el Sahara? Pues como he comentado anteriormente, después de realizar una primera acogida, empezamos a... se empezó a conocer en el pueblo cuál era la realidad del pueblo saharaui. Viajaron varios compañeros a un primer congreso que se hizo en Barcelona y posteriormente viajaron a los campamentos, conocieron la realidad de vuestro pueblo, impactó a los que bajaron y se decidieron formar la asociación para empezar a trabajar. Y desde entonces trabajamos sobre todo en el ámbito de la salud porque consideramos que es uno de los ámbitos más importantes que hay que trabajar con vuestro pueblo. Muy bien, agradeceros vuestra presencia de vuestras asociaciones y vuestros colectivos que hoy habéis representado aquí en este programa de Adla. Y nada, y desearos un futuro mejor en este trabajo y que realmente el futuro sea prometedor, tanto para la solidaridad como para también el pueblo saharaui. Gracias. 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 Gracias.